El hermanamiento con Versuolo, Italia, un hecho que si se quiere es histórico, porque quedó grabado para siempre. Y bueno, se van a cumplir 17 años y uno trae el recuerdo un montón de cosas. Primero cómo se gestó este hermanamiento que la Comisión de Italiano venía buscando hacía mucho. Y bueno, fue casi por casualidad que un día viajando a San Francisco a una fiesta de la rural, me encuentro con el Intendente Madonna y había una delegación de Italia. Bueno, ahí nació todo. Por supuesto que el contacto se hizo después a través de la comisión que presidía Olmar Valatore. Pero para todo se necesitaba el consentimiento municipal. Tuvimos que hacer la ordenanza. Vimos las posibilidades que había con distintos lugares. Y bueno, el que más se adaptaba a nuestro criterio por la cultura, por la forma de ser, era Versuolo. Y bueno, fue rápido porque eso del encuentro en San Francisco habrá sido allá por junio. Y bueno, ya en octubre teníamos casi todo listo para que ellos pudieran viajar en noviembre y hacer el hermanamiento propiamente dicho. ¿Cómo se vivió? Bueno, fue una cosa tan emocionante. Desde aquella llegada de la delegación en un colectivo por la calle Rivadavia, donde salieron todos los chicos de la escuela a recibirlos, con docentes incluidos, las autoridades municipales esperándolo a la entrada del edificio municipal. Bueno, todo eso fue emocionante. Una delegación importantísima de 20 integrantes y hermanos italianos que venían a conocer, que venían a ver todas las cosas que podíamos mostrarles desde Argentina. Fue un muchísimo trabajo que se pudo hacer porque se dio, se pudo contar con la gente necesaria para hacerlo. Una comisión de italianos numerosa que hasta albergaron ellos a los visitantes en sus propias casas de familia. Y tenemos un motorcito de la municipalidad que siempre que puedo le agradezco, que era Raquel Tezán en la Casa de la Cultura, que realmente armó todo. Hoy hay protocolo para todo, pero en aquel momento ya lo había. Y ya se hizo todo protocolarmente, cada una de las visitas, las delegaciones recorrían la ciudad en los mejores lugares. Y entonces decir que lo que fue el hermanamiento fue eso, justamente conocernos con alguien que no habíamos estado nunca, pero que en la distancia teníamos cosas parecidas y que se habían mezclado nuestra sangre con ellos. Después, cuando se hace la otra visita, que era la visita nuestra hacia allá, bueno, yo no tuve la suerte de poder ir, pero tuvo un tinte más económico, más comercial, donde se buscaba intercambiar productos, ver qué se podía llevar y qué se podía traer. Nosotros lo hicimos más con el fin cultural y bueno, y así quedó porque hoy el hermanamiento que tenemos es culturalmente. Y bueno, si bien hay poco contacto, todavía nosotros recibimos la revista de Italia donde salimos, en la foto, en aquel lugar. Y siempre tengo contacto, ya sea con Oitana o con algún otro de la familia de acá, que nombrarlo sería que me puedo olvidar de alguno. Y gracias a Dios quedé una buena amistad con todos los de la Comisión Italiana y algún contacto siempre tenemos con Italia. Y no pierdo la esperanza de poder ir en algún momento. ¡Gracias por ver el video!